Encontramos desde la unidad educativa Alfredo Machado, 83 años, esta escuela ha servido al pueblo de La Guaira como un espacio educativo. Regresan más de 8.300.000 estudiantes a la escuela. En este momento, esta escuela que cerró en julio con 763 estudiantes, tiene una matrícula de 850. Y seguimos inscribiendo, que significa que se están incorporando de la comunidad nuevos niños al proceso educativo. Estamos entonces de fiesta, celebrando por supuesto la recuperación de los espacios de la educación, dando la apertura al inicio del año escolar en nombre del presidente Nicolás. El sistema educativo bolivariano y toda la patria es una escuela y estamos de fiesta. Los representantes, los niños, el magisterio, la fuerza armada desplegada, el movimiento Somos Venezuela, la familia, los padres estamos de fiesta. ¿Por qué? Porque volvemos a la escuela donde ocurre el proceso educativo, el aprendizaje, la convivencia, los valores, la paz, la alegría, la esperanza e iniciamos con las gaitas. Entonces, más que volver a clase estamos de fiesta, recibimos a los niños con un abrazo, estamos contentos de que 80 escuelas han sido priorizadas en el estado de La Guaira, desde el 1 por 10 de buen gobierno, y que son atendidas por las brigadas comunitarias de educación y salud para garantizar un espacio educativo de calidad, que la infraestructura cumpla con todos los servicios necesarios para que los procesos de enseñanza-aprendizaje se den con completa normalidad. Volvemos con programas de prevención, de higiene, de vacunación también para el magisterio, entonces estamos desplegados porque la salud también va a la escuela. Es un programa integral de transformación educativa que lo que quiere es, antes que todo, rescatar la paz que significa el proceso educativo para nuestros niños y niñas.